Yo creo que ustedes la saben también, pues si ustedes la saben, cantemos juntos en este hermoso canto, oh alma mía, escuchemos. Oh alma mía, ama Jehová. Porque a su imagen Él te creó y con la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas que sin reservas, por ti se dio. No más te olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. Que por su muerte creyó la vida y eternamente la salvación, oh alma mía. Nunca olvides las maravillas de Dios que ha hecho en tu vida. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es el grande, Él hace milagros, Él hace maravillas en tu vida. Solo debemos de confiar solamente en nuestro Señor Jesucristo, ama a quien tanto. Amar a quien tanto, a ti y te amaron, fíjense que nunca te olvidarán. Busca a quien siempre, ansia encontrarte, grita león ya, Él te da paz. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas que sin reservas, por ti se dio. No más te olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. Que por su muerte creyó la vida y eternamente la salvación, oh alma mía. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Decimos amén.